Ya regresamos, ya estamos de vuelta en esta segunda semifinal. Están ingresando a su campo de juego las protagonistas de azul con blanco, el cuadro de Barro Blanco de Zapallar y de verde con negro, las chicas del Cerro Los Placeres, las chicas del Pedro Cabrera Colar, que se hacen sentir la hinchada, se hacen sentir acá en el sector de Santa María, también llegaron bastante números, Marco Ortego, acá el frío, frío, frío del sector de Santa María, los hábitos se flotan las manos, estamos juntos ya, la última, Marco Ortego, la última llave de cuartos de final, de semifinal, de semifinal, de semifinal, donde viste azul el cuadro de parroquial y las chicas, como decíamos de verde, están las capitanas del cuadro, ambas escuadras ahí esperando, ya sé, habrán prohibido, Marco Ortego, hoy haber tomado temperatura el cuerpo de las jugadoras del Pedro Cabrera Colarte, ya que, por lo menos nosotros aquí arriba, no. Exactamente, bueno, un frío que, bueno, me ha sorprendido que todas las escuadras femeninas no han sucumbido al frío, no han demostrado en ningún momento, han estado muy concentradas en este campeonato, dado que, bueno, es la inauguración en lo que se respecta a la femenina, así que, partido de fondo, el último, el último finalista, así es que vamos a tener un gran partido, José, y, bueno, esperemos nomás que lo que prime sea el fútbol y no el juego sucio. Exactamente, como dices tú, el fútbol que sea el protagonista, y recordalo, Marco Ortego, ya, el fútbol es lo más importante, pero, de lo menos importante, estamos acá llevándoles este partido de semifinales, se escuchan las chicas del Pedro Cabrera Colarte, Omar Cortego, hoy te digo, el tiro, el cuadro de Pedro Cabrera Colarte eliminó en la fase anterior a los cuadros de Omar Cortego, alianza Curibón, y el cuadro de Zappallar eliminó al cuadro de Unión Llorias Navales, así que, buscan las dos escuadras, ahí, mira, está lista, lista, lista para partir la chica, Tami, la chica Tamara, y se ve bien al tiro nomás, se ve bien al tiro, al tiro, al tiro nomás, ya que hace mucho frío, la lluvia, al parecer, pasó solamente y ya se fue, ya se fue en el último partido, pero, 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 la temperatura baja nomás, vamos nomás, tenemos cinco grados de asesor térmica, uno, y ahí está, está la Tami, gritazo, comenzó, 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 comenzó el partido acá en el sector de Santa María, ahí la chica Tami, la agarra, la toca, la toca, la toca nuevamente, completa la pasada, viene, 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 se viene el pase en profundidad, corre, 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 pero ya llega ahí la chica, corte, la corte, la corte, la saca, ¡aporta la música! al número 16, a la corte Acevedo del cuadro, de, de, me hicieron callar al video, mal corte de godo ahí, ah, no me fijé, no me fijé, me hicieron callar, ah, si no se viene, la niña y la chica Tami, parece, no, no alcanzo a ver bien, tengo la mascarilla hasta el ojo, así que me la voy a arreglar, cuarto árbitro, Riffo, ahí está Riffo, ahora me toca el cuarto, el juez proveniente de la asociación de árbitros, Gran Valpo. Hay ambiente como de final, José, a pesar que es el paso a la final. Exactamente, el paso a la final, se viene el Pedro Cabrera, se venía el Pedro Cabrera, tocan ahí en corto, uy, se viene, se viene la chica Tami, se venía la chica Tami, pero la saca, la corte, se vea largo, largo, ah, tan largo que no sale el campo de juego, a uno, mal cortejo, oye, ahí es, ah, mira, llega hasta donde está el lienzo, dice, para bloquear el femenino, la cubre, la cubre a la chica del Pedro Cabrera, y es saque lateral o mal cortejo, y sigue, y sigue, y sigue bajando la temperatura. Sí, entraron con todos los dos equipos, tratar de ganar, tratar de, ojalá, matar a la primera. Exactamente, yo creo que ambas escuadras vieron nuestros videos, por eso, ambos equipos ya saben cómo juega el resto, eso es lo lindo, de poder llevar el fútbol a una madre, poder trabajarlo prácticamente, con un video de una excelente calidad, como el que estamos haciendo en este momento, por supuesto, para que ya después, vaya unos trozos, se van a frotar las manos, se van a frotar las manos, viendo, y estudiando al hipotético rival. Estamos, te reviso mi termómetro, Marco Cortés, cinco grados bajo cero, no sé cuánto era, pero sigue ahí el Pedro Cabrera, se enreda, se enreda en el medio, y es saque lateral, que es mayor es el cuadro de Parro, guial, de Zavallar, con todo el número 14 del cuadro, azul, pero ahí no hacen defensa, paran el mambo, se comía, hay espacio, hay espacio para la corta del cuadro, de Pedro Cabrera, le llega la Tami, le llega la Tami, la Tami, la lucha en la pelea con Acevedo, pero Acevedo la gana nomás, la gana nomás, la jugando número 6, del cuadro de Zapallar, y el saque lateral, nomás corté el Godoy. Bueno, solamente, guerrear y luchar nomás, es muy, muy pronto para hablar, de cómo está jugando, un equipo y el otro. Exactamente, dos pelazos largos, uno del cuadro de Pedro Cabrera, y uno también acá, recién nomás, de Zapallar, algo sucede, algo sucede, no sé. no sé qué pasó, algo pasó, en el, las chicas de Zapallar, juegan en el lateral, tocando en corto, corto, rápido, rápido, el pase para, la chica, mira, un pelotazo, todavía, uy, nuevo pelotazo, mira, nuevo pelotazo, que favorece la cuadra, de Pedro Cabrera, la gana en la defensa, y la saca la central, gran valor la central del cuadro, de Pedro Cabrera, la colar, la vimos en el partido exterior, muy, muy sólida la chica, sí, sí, correcto, pasó un poquito de susto ahí, Pedro Cabrera, tiene que tener cuidado, con aquello, exactamente, lo bueno que la cancha está seca, no ha llovido casi nada acá, por ende, pero sí, pasó un poquito de susto, esperó el bote, esperó el bote, y casi, casi, se molesta, casi, casi la desgracia, la va a hacer ahí, la chica, se ve, va a la número 17, del cuadro, de, el cuadro, para que haga, considerar Omar, estaremos en la próxima semana, también, por su rostro, en la gran final, donde el cuadro de Mario Nostroza, ya está, ahí, está ahí, ya está en el, en la selecto grupo, de esa gran final, para jugar, mira Omar Cortés Godoy, enseguida la chica Tami, el pase atrás, bien, muy bien, le ponen la pelota al piso, ponen la pelota al piso, uy, muy bien, mira, mira Tami, mira, ha ido el fútbol, uy, que la buena, la recupera, la chica, el cuadro de Pedro Cabrera, gola, la juega Acevedo, para atrás, y la por, la portera, muerta, del cuadro, del cuadro, del parroquial, muy bien la portera, Omar Cortés Godoy, en esa, sí, pero, bueno, se asustó un poquito, cuasi, cuasi jugada de peligro, podríamos decir, ya no fue, tanto de peligro, pero, pero bueno, se viene el tiro libre, que lo va a hacer la chica, 17, Acevedo, del cuadro de parroquial, que dan valores en el partido, uy, se largó, yo veo a Omar Cortés Godoy, mira, no me cueste a nadie, se largó, vuelve a caer la lluvia, la lluvia cae, cae, como dice la canción, tiene razón, y se viene el juego, de la gente de, con lluvia, parroquial, sí, como dice la canción, la lluvia cae, cae, saque lateral, mira, saque lateral, pero, la chica, siete mallas, del cuadro, de, uy, muy bien, muy bien, buscan a la chica, también la controla, el pase para atrás, a la autora, de Gorgulla, uy, qué buena diagonal, venía muy bien, señorita chica, también, le va a pegar, el control, le va a pegar, el control, para atrás, el pase, uy, estuvo, se ve ya un poquito más de fútbol, del cuadro Portello, pero las chicas de parroquial, no se quedan, no se quedan, y vienen en busca de la contra, ahí le escucha, se escucha el profe, el profe, el cuadro, de parroquial, mirándole a las chicas, que salgan de atrás, salgan de atrás, porque, porque, como digo, tiene mucho espacio, mira, se viene, se viene, se viene, la chica, número 15, en el cuadro de parroquial, va a llegar al centro, tira al centro, pero no llega nadie, la chica, pero va a llegar al centro, la garota, se va a llegar, uy, sola, 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 le va a pegar, uy, se la perdió, lo tuvo, lo tuvo, a la meta, del cuadro de parroquial, estuvo sola, 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 solita, sola, pero, yo creo que la lluvia, la lluvia, le molestó un poquito, e impidió, e impidió que le pudiera pegar, el cabezazo, el testazo, que era el primero, para parroquial, Omar Cortés, hoy, se viene, uno, este pueblo, de parroquial, Omar Cortés, hoy, se viene, este pueblo, parroquial, parecito, parecito al parqueo, y empieza a caer, la lluvia, cae, cae, en el sector, de Santa María, durante todas las balas, Omar Cortés, entre partidos, no llovió, y ahora que empezó el mando, empieza a llover nuevamente, y la lluvia de gente de parroquial, pero ahí, aquí en el mundo, el adelante número 11, del cuadro de parroquial, pero le queda ahí, le queda, le queda, se va el número 8, del cuadro de parroquial, plaza, 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 pero saque lateral, que favorece al cuadro de parroquial, Omar Cortés, un poquito más, al cuadro parroquiano, si, se ha ido al ataque, ha tomado la iniciativa, mejor dicho, un partido muy intenso, cuidado, pero un poquito que se viene, en el cuadro de parroquial, pero la portera, la portera, me dice el papas frita, y de pronto, la intensidad, bueno, como está lloviendo, o sea, todo lo contrario, que si hubiese un sol, fuerte, entonces pueden correr más, pueden resistir más, no sé, la adrenalina, querer ganar, pero vamos a ver, hasta qué minuto, les resulta, considerando Omar Cortés, que ambas escuadras, son del sector costero, por ende, no están acostumbradas, a esta lluvia con frío, por lo menos, está compensada, ambas, no están acostumbradas, claro, el cuadro de zapallar, obviamente, y el cuadro pero caballera, del sector de Valparaíso, pero es muy, muy complicado, se va a poner el clima, el clima, acá en el sector de Santa María, se viene el saque, es un obsaya, o sea, que tiro libre, tiro libre, controla a la chica número 8, no, no es, mano, si le regota, le pega en la mano, y es tiro libre, Marco Ortego, doy, para el cuadro de parroquial, acá en el sector de Santa María, donde, empatan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, si bien pasa la chica Maya, pasada muy bien Maya, pero le cierra el mambo en seco, y el saque lateral para el cuadro de parroquial, lo marca usted, cuando hay, he visto muchas veces, ese tipo de jugadas, en Pedro Cabrera, en otro equipo, le resulta muy bien a las mujeres, no sé si será una jugada preferida de ellas, pero, claro, lo que hace es que las que son habilidosas, pueden hacerlo, pueden hacerlo, y se viene el tiro de esquina número 1, que favorece al cuadro de parroquial, buscando el gol, buscando el gol, buscando el gol, van a ir al centro, van a ir al centro, llegan, no, muy bien, llegan, en el cuadro de Pedro Cabrera, colar, y la saca el largo nomás, saca el largo nomás, al choque, le choque, la chica Tami, pero ya le pegó, al choque, choque, y lo gana, muy bien la chica Tami, buscando también acá atrás, bien lejos de lo que es su alma letal, que es el área, pero tiene que salir a, marca la Tami, exactamente, mira, el oficio, el oficio, el carrete que tiene la chica Tami, gran trayectoria, en el fútbol, con el otro, cuando, por lo como, no puede ser, entre otros, la pequeña delantera del cuadro de Valparaíso, Marcos Chez Goloy, tiempo y marcador acá, el reducto Santa Marinesino, 10 minutos de este primer tiempo, ahí nos juega ahora la número 16, el micrófono de Pedro Cabrera, usa lente, Exactamente, ya lo habíamos visto, el partido anterior acá, el cuarto de final, claro, la diferencia es que se le va a mojar con la lluvia, o sea, es complicado, claro, la chica número 8, mira que talento, mira que talento, viene el pase en el medio para la chica Tami, buscando, buscando, viene el pase para la vía, muy buena la jugada, hurgada, pero no alcanza a llegar, y el saque lateral, muy bien, se juntó la once en la Tami, la calia, muy buena triangulación del cuadro, de Pedro Cabrera con Arte, pero llega hasta ahí, el lateral que juega, el cuadro corteño, Marco Orté Godoy, sí, bueno, inició, yéndose con todo parroquial, ha emparejado las cosas, ha tenido esa madurez, esa tranquilidad, Pedro Cabrera, ahora está llegando, de hecho, mira, mira, mira como juega, la pisa, la masa y la toca, así es, pero cuidado, espera un poquito, Marco Orté, que se viene la tira, uy, se venía la Tami, se venía la Tami, pero casi, 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 le va a pegar la número 8, uy, le llega, le pega el pase, falta, sí, muy bien el árbitro, falta, que le hacen a las jugadoras, número 8, del cuadro, del Pedro Cabrera, y es tiro libre, a ver si se nota la lluvia aquí, yo por lo menos la noto, ahí se nota, ahí se nota, sí, tiro libre, recordar a Marco Orté, que el cuadro de Pedro Cabrera, que había tomado, de la cabrera de colarte, quiero decir, estuvo, estuvo, la ventura del marcador, de pelotas detenidas, claro, un poquito más acá, y ahora viene, se viene Marco Orté, la llovizna, parece bien llovizna, se nota ya manchones de agua, en el campo, juego mal, sí, una llovizna, bastante persistente, bastante fuerte, sí, y ya se nota, y el campo resiste bien, sí, se nota manchones, pero yo creo que es porque, el campo está mojado, pero solo por ello, y se viene Omar Corté, Godoy afirma, que se viene la chica, también, le va a dar el tiro libre, que es fuerte el pedo, cabrera, colarte, la gacha, estamos de las balosas, ojo, puede botear, puede dar un, un paso, un botecito falso, vamos a ver, se viene el tiro libre, que lo va a hacer la chica, la madame, estamos viviendo este encuentro, acá en el sector de Santa María, tiro libre, que le va a pegar la tamba, y le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, no, todavía no, todavía no, 3, 2, 1, fuego, le pega la tamba, y le pega el arco, pero la portera, se queda con la pelota, la paña, tranquilamente, lo que era la primera, para el Pedro Cabrera, más corté con hoy, era difícil de ella, pero también se podía apostar, al refalón, a las manos, la mantequilla y todas esas cosas, porque está lloviendo, me quiere molestar, lo más corté con el sema, la mantequilla, no, 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 No abusen de la habilidad por pasarse una jugadora, etc. Pueden preparar mucho la jugada en equipo. Uno para ambos lados abusaron de la habilidad, de pasarse más de una jugadora. Exactamente, recordad, dos estadios, tres son multitud. Así que hay que dar una estrategia de queda, nuevamente el pase. Muy inteligente la Tami, viste cómo se sacó esa marca, pero la chica de parroquial la saca al lateral. Uff, se equivocó, se equivocó. Lo esperaba al fin, pero se lo tira a la cabeza y el saca es natural. Lo que te decía adelante, José, muy inteligente para desmarcarse, bueno, tiene oficio, no sé cuánto tiempo llevará jugando realmente. Así es, muy, muy... Sac, caballazo, caballazo de la chica número 10 del cuadro de parroquial Enrique. Y es tiro libre. Ahora sí te podría decir que es muy parecido al gol del día domingo. Ah, tienes razón. Y es la misma chica, la 8, le va a pegar. Muy parecido. Muy parecido al gol ejecutado a un sacudibón. Ahora sí se ve el 8. Se viene, se viene, se viene, tiro libre. 3, 2, 1. Le pega la chica número 8, va a buscar el paseo y a punto penal. ¡Uuuh! ¡Mano, mano, penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal, penal! La chica se acusó sola, la chica se acusó sola. La opción, la oportunidad del primero para el cuadro porteño. Vamos a ver. El árbitro le dice salga toda de la área. No quiero ninguna cerca de la área. Ahí la chica número 7 le dice que va para el lado derecho. ¡Uy, 3, 2, 1! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Golazo. Golazo con suspenso, va al corteo ahí. La arquera se había tirado muy bien, Pedro le pasa por abajo en el cuerpo. Y es el primero para el Pedro Cabrera, con alto, va al corteo ahí. Pedro Cabrera con alto, 1, Parroquial, desapañar, 0. Muy bien pateado, golazo bien colocado, con mente fría. Y claro, se abre la cuenta y vamos a ver qué sucede. 1-0 gana entonces Pedro Cabrera. Exactamente, Marco Ortega, hoy estaba apetado el partido, pero un error en la defensa del cuadro de Parroquial. Viene la mano y la chica la amara con la experiencia, con la tranquilidad que la caracteriza. La pone al lado izquierdo de la portera, el de la portera de Huerta, del cuadro de Parroquial. Y lo que le cortó lo de hoy a tanto a Bruno Navales, ya en 15 minutos el cuadro de Pedro Cabrera con arte, ya lo hizo Marco Ortega de hoy. Exacto, se viene muy bueno. Bueno, queda mucho todavía, 16 minutos este primer tiempo. ¡Cuidado! Uy, se venía nuevamente la chica, estaban entrando al área, pero recuperan el cuadro de Zapallar, el cuadro de Parroquial de Zapallar, pero ahí la chica la saca, la saca, la saca. Uy, cuánto, 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 cuánto corrió, pero no llegó. Uy, saque lateral, Marco Ortega de hoy. ¿Qué lo va a hacer? Lo va a ejecutar la jugadora número 16, la chica 16, la que está reemplazando la cruzada del partido anterior, Marco Ortega, porque no la tengo en el listado. Sáquela atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Lo juega la chica número 6, Gómez, Gómez, Gómez. Gómez. Gómez del cuadro de Parroquial. Pero queda ahí nomás, queda ahí nomás, la controla de la gente de Pedro Cabrera. Uy, tenía un conejo, tenía un conejo esa pelota. Esa pelota, esa pelota tenía un conejo que la recupera. Mira, me encanta el Marco Ortega de hoy, y me encanta, tengo que admitirlo, la cercana del cuadro de Pedro Cabrera con la arte. Ah, el partido pasado anduvo espectacular, y hoy día está de la misma forma. Está muy metida en el partido, y bueno, más encima ganando 1-0, más metida va a estar, o sea, quieren pudo ganarlo, para eso se juega esta primera cupa de campeones femeninas. Exactamente, tendrán que esperar un año más las chicas para jugar en nacional, ah. Pero bueno, así es el fútbol. Seguiré, la chica número 11 en el cuadro de Pedro Cabrera. Mira el pase de la diagonal que buscaba por el lado izquierdo. Pero ahí no vas a dar, le panan el mambo en seco. Y se viene, saludos a Patito Carlos, a Patito Carlos de todo el cancha. Un saludo grande a toda la gente de los diferentes programas que siguen y potencia normal el corteo que doy en Fútbol Amaral. Obviamente. Exactamente, se están incorporando a poquito todos los demás programas. Algunos no habían podido estar, como el caso de Pato Carlos. Pato Carlos, saludos a Pato Carlos. Sí, le pongo al corteo momento, voy a interrumpir porque se vio el cuadro, se vayan buscando. Pero no bien, muy bien en defensa. Estamos viendo un trabajo espectacular en el cierre de las chicas del Pedro Cabrera con arte. Sí, no, como te decía adelante, están muy bien aplicadas porque inició como la iniciativa por Roquel. Así que se tuvo que defender muy bien y ha seguido en esa línea. Mira la recuperación del cuadro de Pedro Cabrera con arte, se tira, se arrastra de paso. Acá no hay problema, no se raspa uno como en la tierra. Aquí es rico tierra. Los que jugamos en tierra, digo yo. No, pero te puedes quemar con el caucho. Exactamente, quema, 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 quema. Pero conversábamos recién con una persona aquí en la galería, hay casi 10 canchas acá en el sector de Santa María. ¿10? 10 canchas, hay todas de pato. Hay dos sintéticas y el resto de pato natural. Cuanto tenemos que aprender las comunas chicas. O sea, las comunas grandes, decimos, menospreciar obviamente, pero tienen tanto que realmente es como extraño. Sí, bueno, nosotros con el salto nada más que es de tierra tenemos todo un problema ahí. Hubo un tremendo problema con la cancha del salto, la cancha del olivo. Me da depresión. Pero bueno, sí, estamos viviendo el partido acá en el sector de Santa María. Las chicas de Pedro Cabrera Colarte buscando, buscando. Buscaba, mira, buscaba la... Ah, era el medio, era el medio de la chica también, pero... Pero se equivocan. La salida de Omar Cortego, igual que las chicas de Pedro Cabrera Colarte. Tienen en placer y solo un campo de corte. Escuchamos todos. ¿Más meritorio entonces llegar a esta instancia? Por supuesto, solamente tiene la cancha María Elder, o no, como le quieras decir. Así que más meritorio todavía el trabajo que se está haciendo, vemos. Lo que pasa con el corte es que Vini y Valpo están abandonados con el fútbol, el deporte en general, hay mucha ayuda, no hay... Pero nos vamos a meter en paz. Se necesitan nuevos cores. Pero bueno, ese es otro tema. Mira, ya que viste el pase, se necesitan nuevos cores, así que van a... van a salir novedades. Mira, se viene el cuadro desapareciendo la mente, buscando el área premio. La portera, atentísima. Puede estar rápida de piernas, se queda con la pelota Marco Ortego. Y entramos en una zona de tiempo ya de nerviosismo, 20 minutos. Exactamente. 15 minutos quedan. No, 20 minutos y al final el fútbol se está dando a base de balonazos largos y muy poco fútbol bajo o a ras de la carpeta aquí en el Estadio Santa María. Mira, controla... Uy, le queda un poquito largo, le queda un poquito largo el pase de Fernández, le comete en falta a Fernández y es saque. No, es tiro libre que favorece a la escuadra de parroquial. Que lo... Que cae, que cae, que cae. Sería un gallito. Que cae por un tanto contra cero. Gol. ¿De qué es más? De la sempitembre, de la coleadora. De aquella... Tamara Becerra. Puta, me cagaste. El resto, pero mira, se venía la Tami, se venía. Uy, se venía la Tami, pero le paran el mambo en seco. Está bien, está bien. Ahora vamos a hacer. Gol. Voy a hacer como que no pasó. Gol. El cuadro de Pedro Cabrera, de la chica venida del planeta Gol. La chica Tami, que de penala, notó él. Equipo, o sea, el cuadro. El gol que está llevando al cuadro de Pedro Cabrera Golantes a la final, Omar Cortés Godoy. Que el partido pasado no le salían los goles, ¿te acuerdas? Le costó nada, le costó. De hecho, el gol lo hizo a los 35 de los 37, ¿ah? No había prometido que venía a saludar a la cámara cuando hicieron el gol, así que... ¿Y lo hizo? Pudo cumplir. No, sí cumplió, sí cumplió. Así que... Pero bueno, estamos... Ya bajó un poco la intensidad de la lluvia, ya es llovizna, aquí en el estadio de Santa María. Buena, Katy, buena, Katy. Se juntó, mira, 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 el pase que le daba a la chica a Tami. Y le llega la... Porro izquierda. La tiene ahí, mira. La controló. Uy, mira qué bonito. Mira cómo la pisó, controló y tocó. Eso es suficiente, ¿no? Sí, es de lo que hablamos todo el rato. Ya que, como dicen por ahí, las vitaminas son buenas, pero de a una. Sí, sí. Uh, está bien, ¿ah? Uh, no, no se equivocó el asistente, ¿eh? Se equivocó el asistente Omar Cortego. Hoy estoy en la... No, estoy en la misma línea, pero ven viendo la línea. Clarito, ándate pa' la casa. Sí. Hay que salir a este, Pedro. Se viene el... Anda a buscar el pará. Anda a buscar el pará. ¿Qué te estáis mojando? Esa lejos. Es de estilo libre, lo va a hacer Acevedo, la cata. La cata Acevedo. Está Omar Cortego hoy y se siente en la cancha bastante resbaladiza. Por lo menos el balón da un pique y corre. Sí, y ahí han aparecido las imprecisiones también y tal vez a lo mejor no se note mucho, pero ese temor que por el resbalón que tú mencionas es una patada, ¿eh? Exactamente, Omar Cortego y esperemos que la chica esté jugando con zapatos, ¿eh? Porque las zapatillas en este caso en el segundo tiempo si sigue esta llovina van a resbalarse, ¿eh? Se van a resbalar porque sabemos que el zapato no tiene... el zapatillo no tiene agarre. Pero hay chicas que no les gusta jugar con zapatillas. O sea, con zapatos, perdón. Sí, exacto. Yo me acuerdo, Omar Cortego doy para que la gente sepa. Mis primeros zapatos fueron unos soquers que tenían la firma de Dino Baggio. Me acordé de un regalo de Navidad. ¡Buenos sato! Se viene el tiro libre que favorecía a la gente de Pedro Cabrera pero ahí sale. ¿Estamos en este primer tiempo? ¿Primer tiempo? No sé, yo estaba pensando subiendo todo. A lo mejor inconscientemente que le quiero ir. No, no creo. No, no creo si lo estamos pasando tan bien acá en el sector de Santa María viendo fútbol y qué mejor que llegárselo y grabarlo en vivo para tenerlo. Ojo que se viene. Ojo que se viene la jugadora número 9 que tuvo la gran jugada de peligro para el cuadro de Zapallán. Mucho rato, se queda mucho rato con el balón. Mucho rato con el balón. Nada, oye, muy gesticuladores muy gesticuladores los árbitros tanto del primer partido como este. Muy gesticuladores. Ahora no ha habido tantos shows en cuanto a las faltas y todo eso. No ha sido un partido muy limpio, muy tranquilo que no ha tenido... ¿Y las faltas han sido faltas? Sí, ha sido faltas. Me complica un poco más corte. Hay una jugadora del Pedro Cabrera en el suelo. Hay al número 23 y le pasan por encima. Ahora la puede parar. Ahora no la para, porque tiene la posesión en el cuadro en el ataque. El cuadro del Pedro Cabrera. Mira, muy bien. Muy bien la chica número 2 que no la tengo aquí. Pero bueno, saca el juego, saca el balón del campo del juego para que pudieran mantener a sus compañeros. Bueno, el gesto de la chica a pesar que van cayendo, pero... 25 minutos de este primer tiempo, José. 25 minutos que hemos vivido a través de la señal de Telefoot 100% y también por supuesto Radio Artista Vigente de Viña del Mar. Pronto, pronto, Marco, te vienen tremendas novedades en Radio Artista Vigente de Viña del Mar. Se nos añade al equipo de trabajo. Qué bueno, qué bueno que se sume todo lo que pueda servir para comunicar temas relacionados con el fútbol amateur. Exactamente, lo bueno que va con nosotros y mañana no se va a arremetir con otros. ¿Te gusta el deseo más cortego de aquí? Hay un dicho del arrepentido, es... El reino no ciega. El reino no ciega. ¿Necesario hacer congregaje como para aplicarlo? No, no, si todos lo podemos... Aplicar. Lo podemos aplicar, si de alguna manera. Mira, se viene... Uy, se venía la chica de Pedro Galera, Pedro Recupera... la recupera las chicas del Pedro Galera con el... también pasa la chica Romy. La chica Romy no te va a dar. Saludar a la chica Romy también, recordé de ella. Actual jugadora del Club Deportivo Serena, así que saludar a la chica Romy. Es más grande. Cuidado, cuidado. Uy, la van a pintar, la van a pintar, la número 18, tarjeta, marco teco de hoy. La pintó, la pintó, el patadón que le dio a la chica de Saballero. Tenía que bajarla, si no se iba. pase y gol o remata al arco. Así lo es. Y se viene, ah, tiro libre, que favorece a los cuadros de Saballave. Omar Cortés Godoy se viene un tiro libre. ¡Vamos, frita! Tío, pato. ¡Atécto! Sanitizaciones para el cuadro de Saballave. Hay dos. ¡Vamos, frita, luce! Está acelerado. El palo, el palo izquierdo de la arquera está desocupado. Cuidado ahí. Exactamente, va a ser la barrera, seguramente se va a cambiar, se va a cambiar de palo. Obviamente se queda en el medio hacia la izquierda y se prepara. Veo la distancia, la chica de Saballave. Mira, se para como cristiano, se paró como cristiano la chica de Saballave. La chica del cuadro de parroquial. Vamos a ver, vamos a ver. Orden del... era la jugadora número 17 la que destacabas del partido anterior de palociano. Exactamente, la Cote ACV, tremenda jugadora del cuadro de Saballave. Gran figura en los dos días en... aquí mismo, aquí mismo, ante Unión y la jugadora navales. Lateral, 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 para el cuadro. Más atrás, más atrás, le dice la chica, no se apure, Omar, tiempo y marcador acá, en Santa María. 28 minutos de este primer tiempo y lo gana Pedro Cabrera de penal por 1-0. Falta favorable al cuadro de Saballave. ¿Por qué se da Omar Cortegó que siempre los fouls que pueden ser de uno u otro, siempre se lo... en ataque, se lo cobran al ataque. Sí. ¿Es como más fácil para sacárselo el cachito más rápido? Claro, para... en beneficio del... del defensa. ¡Uy, mira Omar Cortegó que se da el cuadro de Saballave! ¡Mami! La chica, la número... ¡Concha la lora! Se me subió en la mascarilla. Se me subió la mascarilla. a los ojos. ¿De verdad que no pasó nada? No, no. Solamente no vi la... En defensa del equipo que le podrían hacer el gol para terminar la idea de... Tal vez, no sé, no sabemos. Sí, puede ser. Más fácil. Se carga, se carga, pero la ley de la ventaja, la ley de la ventaja, se ve en la Tami, controla la camilla para la derecha. Controla, pasa por el medio. ¡Uy! Era muy bueno el pase, era muy bueno el pase, pero queda ahí la segunda, queda la segunda vía de la fichita. ¿Cómo la bajó? ¿Cómo la bajó? Una almohada en el pecho, una almohada en el pecho. ¡Uy! Que la recupera, la recupera. ¡Uy! ¡Viene, viene, 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 viene! Tiene el cuadro de Pedro Cabrera, con este, pasa una, pasa dos, le va a pegar, le va a pegar de afuera, le pegó. ¡Palo, palo, 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 palito! ¡Palo, palo, palito! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Pero es un sueño, eh! Digno de una final, a pesar de que no está mojando de una final, hubiera sido un golazo. No, exactamente. Y como te dije, la izquierda no tenía nada, nada que hacer, era el sí. Nada, nada, nada. La miró nomás. La miró nomás, la sacó, le dijo, cruzó, miró la pelota, dijo, Padre Nierto que estás de los cielos, y premelota, con el palo se viene la juega de fondo la juega servido, jugadora de pueblo de parroquial de Zapallaro mira la gana nuevamente la número 11 buscando en ganas no cobra nada no cobra nada deja jugando fue un foul claro pero bueno el árbitro esta mas cerca que nosotros pero ahí le mandaron su recaito si porque malamira fue claro antes de las jugadoras de verde pero pero pito se viene esa que el lateral que es la escuadra de Pedro Catrera con arte Marcos Tengo hoy vivimos el fútbol amateur acá en el sector de Santa María mucho mucho frío se viene la venía esperada también en la entrada del área se viene nuevamente siga 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 no pare siga no pare pero le queda acá le queda acá la chica número 14 la recupero en defensa la recupero en defensa no están upside venían upside las dos falta falta de la chica de Pedro para arriba con volante y el tiro libre que favorece Marcos Tengo hoy en campo en la mitad del campo de juego donde se comenzó hace mas menos 25 28 minutos tiro libre para el cuadro de parroquialo Marcos Tengo hoy que cae por uno por uno escuchamos cada cosa es inevitable es inevitable no reírse no pero bueno esa es la idea pasarlo bien me viene a pasarlo bien exacto yo no me daba ni cuenta del frio por más que te mire no está bien no está bien se viene el tiro libre de parroquial pero la portera rapidita se queda y se arruina con las pelotinas al cortejo yo le doy el cuadro de Sabañar como que quiere 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 pero le falta la chaucha para el peso si si muy bien atrás Pedro Cabrera así que eso ha impedido que prospere cualquier ataque uuuh chocaron la sacaron chispa ahí las jugadores jugadoras pero mira 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 uuuh sale con cuidado ah ya se la numero 4 la numero 10 la numero 10 que fuese el token será la 10 Enrique hace una pero de play ahí no se puede demorar no se puede demorar hoy hace una de play techo hace una de play techo la chica tiene que sacarla ahí claro claro se enoja se enoja la última línea la última línea la última línea el cuadro de Pedro Cabrera colarte porque se enojo no tengo idea pero bueno no seguramente le tiene que decir sacala luego sacala rápido y se la quiso llevar y solamente es un saque lateral a muy poca distancia de lo que es el campo de juego mira 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 la última línea la última línea la última línea falta 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 y Pedro libre el cuadro de Pedro Cabrera colarte me parece que ahora conocía el árbitro me parece que era la de la de la de la de la sectora ahora a chupalla con la línea que expulsó a varios no me acuerdo el nombre si es la de la de la sectora ahora yo lo vi más de cerca si se va también al profe Peña que está en en su casa se viene uy muy mal muy mal ejecutado pierde una acción clara Omar corte esa jugada de repente se podría jugar corta cortita ya al pie si es más posibilidad de perderla ya claro un tiro largo un tiro largo puede ser rifar el balón pero bueno estar ahí estar aquí arriba es más cómodo Omar por decirlo de alguna forma oh y seguido para la central de Inés afirma que se viene la jugada número 8 plaza del cuadro de parroquial va a tirar el centro pero ahí le queda nomás controla y larga rústicamente la salida del cuadro de Pedro Cabrera y el saque lateral para el cuadro de parroquial Omar cortejo hoy tiempo y marcador aquí en el estadio municipal de Santa María 33 minutos de este primer tiempo y lo sigue ganando Mario Inostroza 1-0 33 minutos que se han vivido por la señal de Telefútbol 100% van a tener goles de barrio y también ahora radio artistas vigentes de Viña del Mar y saque lateral Omar cortejo hoy saque lateral que favorece a las chicas de parroquial que buscan y buscan quieren buscar el empate por supuesto para empezar la remontada pero al final Omar cortejo hoy tengo que decirlo mejor partido el primero si si esto ha sido más de como más peleado no más perdón más emociones el primero exactamente exactamente estamos 32 minutos de partido gana en el municipal de Santa María donde la escuadra porteña de la asociación de fútbol en los placeres vence por un tanto contra 0 gol de la Tami de penal se equivocan en el rechazo de la gente del Pedro Cabriera colarte muy bien ahí la salida al lateral y se viene el parro Omar cortejo hoy se viene el parro 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 uy mirad uy le pega al arco le va a quedar el número 2 empieza a ver se queda plaza se queda plaza se queda plaza le saque lateral y para el Pedro Cabriera colarte Omar cortejo hoy estamos pasó su sobra Pedro si si se complicó un poquito la defensa la gente de Pedro Cabriera pero la pudieron sacar y pararon el mando se le recupera mira 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 la chica también mira la chica también mira la controla uy Orlando la número 8 casi 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 la controla va a tirar el al arco le va a pegar le queda plaza 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 le pega al arco uy la despeje la defensa del código Pedro Cabriera colarte hermano casi 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 mal corte le pega al arco bueno el nerviosismo seguramente pero le ha costado sacarla ahí si que no me gustan los estilos de los defensas que son puro reventar pero ahí si hay que hacerlo exactamente Omar cortejo que hoy el tema de repente hay que tener un poquito más de de finura uy mira que se viene uy se venía nuevamente la chica número 9 del cuadro a la vena la chica número 9 a la vena del cuadro de parroquial y vamos a ver ahí corto ah ya está ahí está rifo le gusta rifo moverse por las bancas si ya no había nada miró el reloj le gusta moverse le gusta moverse por las bancas y no dio tiempo adicional termina el primer tiempo acá en el sector de Santa María donde la escuadra de Pedro Cabriera Colarte vence por un tanto contra cero gol de la chica Tami de penal al minuto 7 no 12 12 del segundo del primer tiempo Pedro Cabriera Colarte gana 1 por cero ah va a lograr desarrollar a Marcos teco de ahí si 1 a 0 que bueno va a hacer trabajar a todo el equipo técnico de parroquial porque obviamente va a querer empatarlo vamos a ver qué propuesta va a presentar en el segundo tiempo y si va a seguir con el mismo esquema porque no es necesario ir ganando que te resulten las cosas para seguir con el mismo esquema depende mucho también de lo que te proponga el rival así que en el segundo tiempo debiese proponer algo distinto parroquial si te quiere empatarlo así que veremos lo que acontece pero nosotros nos separamos para volver con el segundo tiempo así es, nos separamos un ratito vamos al baño vamos a tomar un poquito de agua y ya volvemos Marcos Teco hoy como lo dijiste al segundo tiempo Pedro Cabriera versus parroquial de Zapallar ¡Vamos chiquillas! ¡Vamos chiquillas! ¡Ya estamos! ¡Ya hemos vuelto en vivo y en directo! acá del Estadio Municipal de Santa María donde el cuadro porteño el cuadro verde con negro Pedro Cabriera con Arte ahí lo Marcos Teco está vendiendo el grito de Pedro Cabriera con Arte pese uno tanto contra cero la escuadra de parroquial de Zapallar buscando el pase largo, largo, largo la chica de la número 14 Acevedo saliendo sale, 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 que te pillo dice la chica número 14 del cuadro de parroquial le pega al arco, da uno, dos botes y saque de fondo Marcos Teco y la primera para el cuadro de Pedro Cabriera que está ahora ahora tiene un jugador más en la cancha por qué me pregúntame por qué Marcos Teco doy ¿Por qué tiene un jugador más en la cancha José Miguel Silva? el reloj, ya que va ganando 1-0 ya le empieza a jugar en contra por supuesto la gente de parroquial y Pedro Cabriera con Arte mira, aprovecha el paseo para la chica de Atami pero la Cote controla y la... uy, se equivoca, se equivoca, se equivoca José, como está presente también el juego psicológico debería aprovechar eso Pedro Cabriera exactamente Marcos Teco doy, cuánto sabe exactamente, el reloj está en contra de las chicas de parroquial por ende aprovechar el tiempo, aprovechar cada segundo para poder que pase más rápido el reloj y se puedan meter, ah, se puedan meter en las finales que el cuadro de Mario Nocturosa ya está descansando en su cosita, me imagino yo esperando... están celebrando, están celebrando están celebrando de todas maneras, un tremendo partido que hizo el cuadro de Mario Nocturosa se viene, se viene, se viene se viene el pase en profundidad para la Tavi se viene, se viene, se viene, se viene se viene la chica, no, que le va a pegar al alcohol me vuelve, me vuelve, me sale al medio le sale al medio Marco Ortego doy, donde la portera la aguantó la aguantó, la aguantó y la portera del cuadro de parroquial Marco Ortego doy se queda con la pelota muerta muy bien la portera del cuadro de parroquial traiganle cemento, traiganle concreto traiganle arena, traiganle huevillo para hacerle un monumento a la tremenda portera que cayó el grito de gol del Pedro Cabriera Colarte bueno, dos méritos, la arquera y la defensa que igual aunque estaba media perdida, la siguió, la siguió, la siguió y la molestó, la incomodó así es Marco Ortego doy la defensa hizo una presión espectacular la chica Tami que llegó muy apuradita a la definición al finiquito y ya se va vistiendo de figura la portera del cuadro de parroquial de Zapallar después de esa tremenda atrapada que era el 2-0 Marco Ortego doy sin embargo la Tami igual hay que decir de que muy recto el tiro exactamente, salió muy bien donde estaba para la arquera uy, nuevamente se vea nuevamente se vea nuevamente se vea la chica número 6 Gómez del cuadro de parroquial llegó muy bien al cruce nuevamente salió con todo salió con todo a liquidar el partido el cuadro de Pedro Cabriera recordar la gente está muy contenta de la barra del cuadro de Pedro Cabriera en lo que hicieron en el primer tiempo o porque es muy 1-0 muy poquito no, 1-0 es muy uy, mira se equivocan el 1-17 pero uy, levanta el pie levanta el pie pero se queda con la verdadera la ventaja siga nomás, siga nomás dice el árbitro del partido ahí le queda larga uy, casi se la bichas se la bichas se complicaba la defensa del cuadro portillo Marco Ortego doy saque lateral para las chicas de parroquial que van en busca del empate Marco Ortego doy saque si quiere ganar se va parroquial está nervioso parroquial insisto debe aprovecharlo Pedro Cabriera exactamente Pedro Cabriera colarte que quiere meterse en la final y por supuesto parroquial también pero parroquial tiene un poquito la cuesta más arriba pero nada recién van cuánto Marco Ortego doy tres minutos exactamente tres minutos cuidado mira, mira, mira que se viene la número 7 del cuadro de parroquial va a entrar al área le pega al arco uy muy bien estuvo la jugadora del cuadro de parroquial pero se va un poquito desviado Marco Ortego doy clarita está yo creo que va a utilizar ese recurso también por loquial porque no puede llegar con claridad así que no, y de hecho es un recurso muy válido eh... me acordé de un amigo Omar Ortego doy es muy válido cuando las defensas están cerradas el tiro de larga distancia es una gran sol uy se quedó para la chica le va a pegar le va a pegar la chica le engancha busca el pásale ahí sí ahí sí la chica número 16 Fernández del cuadro uy algo le pasa a la chica se viene se viene se viene el cuadro de parroquial pero mira se acalambró se acalambró sí, sí la veo se acalambró la rosita parece Omar Ortego doy pero está ahí como que sí como que no ¿y quién? oye que hablás ¿qué le hemos pasado hoy día a Omar Ortego doy? sí uy, mira, nuevamente se la dejan a la Tavi uy, se la dejan a la vida hace dedo con la... chica ¡oh! Tavi, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale es que tuvo Omar Ortego doy el segundo para el cuadro de Pedro cadena colante parece que parece que en la tónica que se le va, se le va no le sale hasta que le va a salir capaz que sea un golazo el que le salga exactamente recordar el partido anterior tuvo 4 o 5 opciones la chica Tami pero al final la notó 2 hoy día ya lleva 12 grados en este segundo tiempo pero ya notó de penal cambio en el cuadro de parroquial sale la chica Aravena con el número 9 ingresa la 15 no la vengo ni en la papeleta pero va a entrar la chica y dos ya dos ya en este ratito del cuadro de Pedro Cabriela colante la Tami la ha tenido chica Tamara concéntrate le llegó le llegó el mensaje le llegó el mensaje ahí está mira uy que lo pivotea lo pivotea pero no se complica no se complica en defensa algo le pasa a la Rosita antes de la jugada esta casi gol eche de menos Tamara quisiera cuando se pasó un par de jugadores y remató eche de menos que hiciera eso si si fue como se moló muy poco se viene se viene nuevamente el juego por la banda del cuadro de Pedro Cabriela tiene para roquear para roquear para roquear la Tami la Tami controla le va a pegar el derechazo abajo ¡Gol! 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 ¡No diga gol! ¡No diga gol! ¡Golazo! Ahí está le está saludando el gol la chica Tami el gol para el cuadro de Pedro Cabriela Colarte Omar Cortello hoy empieza a cerrar la llave el cuadro de Pedro Cabriela 2 a 0 Omar Cortello ¡Golazo! Es golazo realmente ¡Uy! ¡Lo estábamos diciendo! Estábamos diciendo que podía pasar eso que se le había ido un par de ocasiones y podía hacer un golazo así no fue golazo Pedro Cabriela Colarte José 2 a 0 Así es Omar Cortello hoy 2 a 0 y empieza a cerrar el cuadro de Pedro Cabriela Colarte 2 a 0 Omar Cortello hoy en tiempo y marcador acá en el recinto de Santa María 2 a 0 2 a 0 como lo dijimos en 7 minutos en 7 minutos en 7 minutos había tenido 4 ya en el cuadro de Pedro Cabriela pero la chica Tami saluda a la chica Tami pero la chica Tami digo lo liquida y se colona la goleadora por lo menos esta llave hay 4 goles hay 4 goles en 2 partidos la chica número 7 del cuadro de la chica Tami la chica Tami si aquí va la Rosita la Rosita algo le pasaba pero ya entró ya si nuevamente la gente del Pedro Cabriela Colarte va a buscar el centro pero le llega la mortera muy buena la mortera del barrotero a las manos va a sacar largo, 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 largo largo, largo, largo pasa a la mitad de la cancha con un saque ahí está uy que buena muy buena engancha a la derecha le pega a la izquierda va a tirar el pase en profundidad pero llega ahí nomás y la senta no se complica la existencia y la saca lo que es un nuevo saque lateral Marco Ortego para la escuadra de Barroquial que va a buscar el descuento va a buscar el descuento si bueno eh no se había visto en esta instancia Barroquial eh pero tampoco ha tenido oportunidades claras exactamente Marco Ortego la única que tuvo fue recién antes del gol del segundo gol de la Tami pero la portera la hizo vista nomás y la dejó salir pero aparte de eso no han habido más opciones claras con el cuadro que viene directamente desde Zapallán está complicada la cancha bueno ahora se nota un poco más se nota un poco más yo vine todo lo que se quiera pero va acumulándose exactamente mira la mano de la chica Tami estilo libre en campo propio para la escuadra de Barroquial baja la temperatura tengo los pies heladísimos pero ya queda queda menos y ya tiene la chica número 8 del cuadro de Barroquial abre la cancha el campo de juego va a pegar a Larco busca el centro pero llega ahí nomás llega ahí el número 8 largo nomás largo nomás saque si quiere ganar y saque el lateral que favorece al cuadro de Barroquial de Zapallar que va a buscar el descuento para darle un poquito de vida un poquito de oxígeno a las chicas que hoy visten de azul y Larco mira el pase mira ese pelotazo ese pelotazo hace mucho mucho daño a las chicas de Barroquial hace mucho daño ese pelotazo bueno mi vida Omar Cortego doy esos pelotazos carne propia cuando enfrentea a Pedro es muy dañino ese pelotazo que meten de campo propio hacia el área del cuadro de Barroquial y esto se mantiene 2 a 0 ya el cuadro mira cuando hablamos de abusar de los pelotazos aquí podría ser entre comillas una excepción porque sería jugar contra el nerviosismo de Barroquial creo que tiene ¿entiendes? tiene dos factores el nerviosismo y los pero sobre todo porque va ganando 2-0 Parroquial Cabrega el nerviosismo y el el bojado del campo de juego también es lo más cortego exactamente correcto un aliciente para estos pases largos o pelotazos como el fin del mismo pero con una delantera rápida como la también se complica mucho y eso que está jugando solo en punta Omar Cortés hoy sí está está jugando solo en punta y bueno tiene que aprovechar eso con la habilidad que tiene se viene el tiro libre que va a hacer la gente de Pedro Cabriera Colarte nada pero la voltera rapidita presta se queda con la pelota y es el paso largo para las chicas del Pedro Cabriera Colarte uy azul 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 le dice el árbitro juega azul y juegan ahí en el medio campo del cuadro de Parroquial buscando línea de fondo mira busca línea de fondo Omar Cortés Godoy para la chica muy bien presta la número 17 y es saque lateral Omar Cortés Godoy para la gente de Zapallar saludo a la gente que nos sigue Zapallar Quintero Puchuncabi y también la gente de Gócolo uy se venía se resbaló un poco la la jugadora de Pedro Cabriera uy se quedó ya empieza Omar Cortés Godoy como decían el nerviosismo el nerviosismo de las chicas de Parroquial el tiempo pasa y el cuadro borteño se está metiendo en la gran final de la próxima semana Omar Cortés Godoy como debe estar placeres viendo este partido exactamente el cerro me imagino que debe estar detenido esperando por supuesto la transmisión o el video de las chicas del Pedro Cabriera que están representando pero de maravillas a lo que es la asociación de fútbol los placeres Omar Cortés Godoy exacto seguimos 11 minutos de este segundo tiempo 11 minutos que se han vivido acá en la cancha en Santa María junto a Telefútbol 100% Matel y goles de barrio se vienen a chicas la chica número 7 Maya 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 falta falta tiro libre que favorece que favorece la chica del Pedro quedó bastante Amar traer la chica de Parroquial Omar en el corte Godoy hablamos de que tener mucho el balón desperdicia es una oportunidad pero también te arriesgas a que te peguen eso fue lo que le ocurrió a Parroquial la tuvo mucho tal cual Omar Cortés Godoy el exceso de llevar y conducir el balón te puede generar una pérdida y mira ahora están las chicas metidas están metidas en el área pero esperan el balonazo largo cabecea le va a llegar al punto penal pero la jugadora número 18 muy muy bien la saca al saque lateral muy buen el juego o intención de pase largo de Parroquial Omar si bueno eh aquí es donde sabe defender muy bien Pedro Cabrera estaba muy cuidado exactamente uy que pasó falta ha estado muy atento decía en defensa exactamente mira falta tiro libre que fue el cuadro de Parroquial está fumando se viene se viene tiro libre para el cuadro de Zapallar le va a pegar una zurda se le para también una derecha le va a pegar al arco el cuadro de Zapallar vamos a ver que es asa que sucede que acontece al silbato del principal 3 2 1 no me engaño me engaño ahora si 3 2 1 dispara la jugadora del cuadro de Zapallar ahora si 3 2 1 le pega al arco buscando el segundo palo uy la en vez de dejar el amortiguo a la chica del cuadro de Parroquial y le llega la a la mortira del cuadro de Parroquial de creo decirte Pedro Cabrera Colarte Marco Ortego mira que pase que buen pero dejo que le llega la chica de la muera uuuh pero con un centímetro un milímetro la central del cuadro de Parroquial se queda con la punta se viene la contra se viene la contra se viene la contra mira llega 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 va a llegar si llega controla con la derecha va a girar buscando el centro va a buscar el punto penal le va a pegar al arco le pego gol 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 Un gol que nos tiene acostumbrado Parroquial, acordándonos de Gloria Navales. Le pegó muy bien, la verdad, la agarró llenita y no tuvo mucho que hacer la portera, en realidad, José. Exactamente, muy poquito que hacer la portera, pero le da un poco de oxígeno al cuadro de Pedro Cabrera de Parroquial. Y le pega la cosita en arco, pero le llega Mancita. Tiene que ponerse a un arco, este gol hoy, el cuadro de Pedro Cabrera de Colarte. Aplicarse un poquito en defensa si quiere meterse en la final. ¡Uy! ¡Misiones! Exactamente, mira, te da un poco de oxígeno el gol. Tiene que bajar al cuadro de Pedro Cabrera de Colarte, al contrario. Pero vamos a ver, todavía quedan largos, largos, largos minutos. Y le queda ahí en el medio. ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué bien, Pedro Natán! ¡Está dos allá! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira qué mal! Lo bonito va corriendo Pedro. Y es la primera a las manos de la portera del cuadro de Parroquial y la moral. A la porra de Marco Ortego hoy, tiempo y marcador en el estadio municipal de Santa María. Ya van, ya van, ya van 16 minutos. Y ahora lo empata Parroquial, uno a uno. No, Marco Ortego. Perdón. Está equivocado. Dos a uno. Dos a uno. Pero... Pedro Cabrera de Colarte. Está atento, muy bien, muy bien. Sí, siempre atento. Vamos al equipo. Por supuesto, Omar Cortés lo gana el cuadro. Porteño voló tanto contra uno. Gol no más recién, recién no más en descuento. Para el cuadro. Mira, 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 le va a meter a la con el menor. ¡Gol! ¡No diga el gol Omar Cortés lo diga! Golazo del cuadro de Pedro Cabrera de Colarte. Cuando el cuadro de Parroquial se estaba armando, después del descuento, no le dejó un lucemán, no le dejó. Menzal en el empate y viene el tercero para el cuadro de Parroquial, Marco Ortego. Dos y tres a uno. Lo gana ahora aquel cuadro, mi dueño. Un golazo, o sea, tenemos que acostumbrarnos a los golazos. La agarró llenita, aprovechó la oportunidad que tuvo. No hay mucho que agregar, solamente disfrutar todas las veces que veamos ese tremendo gol ruso. Así es Omar Cortés, golazo. En esta llave, los goles feos, todos los goles han sido de una calidad impresionante. Vimos el gol de Parroquial, después el dos a uno, pero el tres a uno de las chicas de Pedro Cabriera Colarte Omar Cortés Godoy y se viene un tiro libre en campo propio para las chicas del Pedro Cabriera Colarte que se están metiendo Omar Cortés Godoy en la final. Ahora sigo más. Diferencia. De loco, le mira así nuevamente el cuadro de Parroquial. Le pega la Rosita, mira la Rosita, la Rosita la controla, le pega el arco. Rosita, Pedro le llega a las manos de la portera del cuadro de Parroquial. La Rosita le pegó al arco. De hecha, de hecha, de hecha, de hecha, le pegó. Ahí está. Ahí también, nuevamente la recupera el cuadro de Parroquial. Pero ahí en defensa, destruye nomás, destruye el cuadro de Parroquial. De Pedro Cabriera Colarte, Omar Cortés Godoy. Es difícil estar así. Sí, no, realmente es difícil. Igual le han metido, no bajó la intensidad de Parroquial, pero está demasiado inspirado Pedro Cabriera. Mira, la Rosita con Marco Ortego, hoy te voy a interrumpir porque se venía la Rosita, pero la recupera el cuadro de zapa, 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 allá. Ahí, el mambo, el seco, y de nuevo la Rosita. Sigue lesionada la Rosita, se ya llevaba largo tiempo, Marco Ortego, hoy lesionada la chica de Pedro Cabriera Colarte, pero estaba tan ambrada hace rato la Rosita, Omar. Bueno, que la ha metido harto también, o sea, no es para menos, no es para menos, y me extraña, o sea, no me extrañaría, perdón, de que otra jugadora de Pedro Cabriera estuviera en la misma condición por todo lo que han corrido, todo lo que la han metido. Exactamente, mucho, la han corrido mucho, la han puesto mucho, y bueno, ahí se para la Rosita, se para la Rosita, parece que va a salir, a la Rosita, le van a echar un poquito de cloruro de chilo, para la molestia, se viene nuevamente la gente de Pedro Cabriera Colarte, le va a poner amarilla, este árbitro te iba a decir, José, amarilla, a la Rosita, porque, te iba a decir, pero estaba esperando que sucediera, ¿fue a la Rosita? ¿ah? ¿fue a la Rosita la tarjeta? Sí, amarilla, la Rosita, claro. Vaya, que yo pensé que podría haber sido a la banca técnica, se caracteriza de estar, por mostrar tarjetas a la banca, todo eso. Sí, se caracteriza por, por ello, se caracteriza el árbitro. Se caracteriza. se caracteriza el árbitro. Es de acá, sí, lo que te decían, es de acá en el interior, es de acá en el interior, el árbitro me parece, por lo que, es muy vital. Pero la amarilla para la Rosita es porque le estaban aplicando el cloruro de chilo dentro del campo de juego. Ah, ya. Pero sigue, sigue rengueando, sigue rengueando. Ojo, el cloruro de chilo te sirve solamente si es golpe, si es calambre, no te va a servir. ¡Ah! 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 No te va a servir yo, No había salido, se mete el profe, se mete el profe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se puede meter entre la cárcel, entre la otra! Se mete... al juego, se mete al juego, nuevamente en el medio campo, luego tiene la chica de parroquial, la busca, la pelea, la gana, pero no muy bien físicamente la chica. Ahí le da cara a la Rosita, mira la Rosita, busca, busca, busca. y la Cati, tiene la Cati con la Rosita, se juntó la Cati con la Rosita. Tiene que soltarla ahí. Y es saque lateral, que favorece el pueblo de Pedro Cabrera, con alto Marcos Pérez. ¡Estas quedaron este partido! ¡Tiempo, Marcador, Mar! 21 minutos, 2 a 1. 2 a 1, 21 minutos de partido, el cuadro, 2 a 1, 3 a 1, 3 a 1, Marcos Pérez Godoy, lo voy a tener como el partner, 3 a 1, lo va al cuadro de Pedro Cabrera. Estoy pendiente de muchas cosas. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Le va a llegar a la Rosita, no, pero, la saca, la saca la Pauli, ahora saca la Pauli para el saque lateral, que es el cuadro de parroquial, lo Marcos Pérez Godoy, tengo que decirte, hasta el momento, el cuadro de Pedro Cabrera Colarte, metiéndose en la gran final de este torneo. José, sin excusarme por la verdad, de que estoy pendiente de muchas cosas, me sorprende, 3 a 1. Mira si tú, para el cuadro de Pedro Cabrera, las llaves, obviamente por el buen plantel, o bien, juegan muy bien, pero han tenido dos llaves bastante holgadas en el marcador. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene el cuadro de Pedro Cabrera Colarte, y va a llegar a la tanda, y va al arco, va al arco, va al arco, va al arco, va a llegar, me apura, me pone, me pone, me pone, me pone, me pone, saludar, sacándole la lengua, al palo, al parante de la mano izquierda del cuadro, de parlo que ha dado Marco Ortego, hoy era el cuarto para las porteñas. Yo no sé en qué irá a terminar el marcador, porque todas las ocasiones que se está ocasionando Pedro Cabrera, que ya va ganando 3 a 1, nos hace pensar en aquello. Exactamente, podemos pensar que va a ser una nueva goleada del, ay, me salió un gallito, una nueva goleada del cuadro porteño, bien, tenía de hacerle 4 a Alianza Curimón el domingo pasado, y hoy día llevando 3, y se sigue creando opciones, ya que el cuadro de parroquial está pensando ya, en apretar a salir un poquito de línea de fondo. Y José, y para los que podrían haber dicho que la mujer era la suerte, que le hizo 4, aquí está demostrando que no. No, no, para nada, es un cuadro muy, muy atractivo, más corto de hoy, considerando que en la fase, en la fase anterior, donde Pedro Cabrera Colarte eliminó el cuadro de Serena, fue un 5 a 3 y un 5 a 2, o sea, es un cuadro que tiene mucha, ¡oh! Mucho poder de finiquito, mucho poder de finiquito, por lo menos estuve presente obviamente cuando se jugó con Serena, y el cuadro de Pedro Cabrera Colarte llegó en el partido completo, en 7 ocasiones, y anota 5 veces, o sea, es un cuadro muy efectivo en la parte, en los metros finales, y hoy día nos está mostrando, y ya lo demostró la semana anterior, venciendo con 4-0 al cuadro, al cuadro, no es que a mí me dicen papá feta, por eso me río, se viene el tiro libre que aparece en la escuadra, del parroquial, le va a pegar al arco, la corte, le va a pegar la corte, hace ver, hace perfil, la corte, le va a pegar sobre la carrera, le pega fuerte, pero le falta posición del balón, o más corte el gollo, porque le pega bastante fuerte, pero le falta invocarla, en los 18 metros cuadrados, que mide el pórtico, pero le pega muy bien, muy bien, se nota que es la defensa, la central del cuadro, parroquial de Zapallar, se viene, se viene, se viene, y saca el lateral, la cubre, y saca el lateral, que la va a jugar, la escuadra de Pedro, que se va a meter, se está metiendo hasta el momento, en la final, la Rosita estaba media máquina, la Rosita estaba media presionada, si, y sabes cuál es el problema, Marco Orteco, hoy, el próximo sábado, sería la gran final, que hasta el momento, Mario Inostrosa, ya está, está, está vendido, está, ya, ingresado, ya ahí, en el disco duro, que está tremendo, mira la Rosita, mira la Rosita, la mete ahí a la, pero la Rosita, la había recogido, hacia la derecha, mira la Orlandi, le va a pegar, le va a pegar, pero la gana la chica, la número 4 del cuadro, se la ganó, la Orlandi, oh, el talento, pero le gana la posición, la chica de barroquial, y comete falta, se la buscó, la buscó, hasta que la encontró, falta Marco Orteco, doy, es tiro libre, que lo va a hacer, falta en ataque, y el cuadro de, parroquial de zapallaro, Marco Orteco, doy, como que es idea, o no hace tanto frío ya, si, no siento tanto frío, José, oh, mira, la va a cortar el gol hoy, le pega Alarco, bueno, le pega a la chica de zapato, naranjos, los rojos, pero bueno, le va a llegar nuevamente, le llega la chica, Tammy, controla, le va a pegar, le va a pegar Alarco, guan pase, oh, la primera, le pegó Alarco, guan pase, la pelota, la porterá, vueltanito, a los diez barros, ya lo va a cortar el gol, no, 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 amarilla, amarilla me parece que él tenía la bolsa, amarilla, amarilla. No, 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 nada, Me pone otra amarilla, otra amarilla a otras jugadoras de Pedro Cabrera con arte, las chicas de Pedro Cabrera cuando ya caen en eso ya que van ganando, se están viniendo a jugar al final, y perdemos a una jugadora, sería catastrófico. No, sería letal. Catastrófico y algo... Y otra cosa, Juan, es que hay que considerar que la gente de Barroquial tiene una chica cruzada, que tuvimos que ver la alternativa de un cambio, así que para que no se vayan a complicar, y se viene a la final, se viene tiempo final de este partido, mira, mira que se viene, afirma que se viene, el cuadro de Barroquial, se viene, pero le cortan el mambo en seco, le cortan el mambo en seco ahí, y a la... Que bien juega. Salgo en ilegal, se pasa en profundidad, pero llegando más ahí. La llena, la llena, la llena, el cuadro de Barroquial buscando el descuento, pero ahí se está muy, muy, muy bien. Nuevamente, te queda allá, aparece un... La pelota tiene un conejo, va para allá, va para acá, va para acá, va para allá. ¡Uy, mira que se me llama el cartel, va a ver, que me queda la chica en un trocito de cuadro! Me tiene maría este caballero, me tiene maría este caballero. Tranquilo, tranquilo, no vamos. Me buscó ese sitio aquí justo donde estábamos nosotros. Ya queda poco, dicen, ya queda poco. ¿Cuánto queda, Omar Cortés? Tú tienes el cronómetro ahí. ¿Perdón? Tú tienes el cronómetro, ¿cuánto es lo que queda? Quedan siete minutos, siete minutos. Uy, todavía quedan siete, ah, todavía quedan siete para que termine este partido. Me asegurara un cambio. Va a marchar la chica, mirá, ya señala. El partido pasado fue titular, ah. Hoy día el profe la tiene como alternativa y va a ingresar en este momento. Se viene la número once de Omar Cortés. ¡Oh! Muy bien. Se ve un cansancio ya a Omar Cortés en ambas escuadras. ¡Ey, ey! ¡Cata! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, mira! Se metió la número de 17. ¡Uy! Le pasa el caño. ¡Bien, Gabi! ¡Excelente! Y el saque lateral que ahora es el cuadro de Pedro Cabrera. Golarte Omar Cortés Godoy. Tiempo. Cambio, era cambio. Ahora sí, vio el cambio La Rosita. Vio el cambio La Rosita, ya no dio más. ¿Cómo has visto Marroquiel, José? ¿Cómo? ¿Cómo lo has visto Marroquiel? No más de lo que se vio el día sábado anterior, eh. No más, pero bueno, se encontraron con el gol del descuento, pero muy rápido Omar Cortés Godoy, el cuadro de Pedro Cabrera, el tercero, ya se ve en exhausto. A mí me da la sensación, José, que claro, va a pelear hasta el final, pero psicológicamente ya como que intuye que no se va a revertir, me da la sensación. No sé si no tiene. No, exactamente. Está... Está complicado. Veo las caras de las jugadoras. Está complicada. Está complicada. Ahí se le va el cambio. Sale La Rosita y es lateral que juega el cuadro del Pedro Cabrera Colarte, que lo ganan por tres tantos contra uno. Apuran el juego las chicas de Parroquial. ¡Vamos Pati! 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 Y no digas nada porque se fue solo el travesaño marco este Godoy. ¡Hola! ¡Que estés jugando como los dioses! Se fue por amigos el travesaño marco. ¡Ah! Está muy acalambrada la chica de la Rosita, salió muy acalambrada, de hecho tiene los dos pies acalambrados. Eso muestra el desgaste muscular que le genera el caso. Falta la chica azul de estilo libre para la chica de pago de Pedro Madre Volante. Y se ve que la chica era el número 20 de la delantera del cuadro de El Paraíso, del cuadro de Los Placeres. Estamos viviendo esta semifinal para buscar el segundo finalista, el primero ya en Mario Nostosa. Mario Nostosa ya se viste, se puso la camiseta del primer finalista y en segundo, vamos a ver ahora, Pedro Gabriela lo gana por 3 a 1. Uy, no, llega ahí, llega ahí, se viene, se viene, se viene la chica, no veo nada, 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 siga, siga, no pare, siga, siga, no pare. Uy, el pasa a la Tani, Pedro no alcanza. Vamos chica, vamos tíate. No alcanza a llegar, la alquera la saca largo. Uy, la alquera de lo que hizo, la que él. La alquera le pega rápido, como tal, la alquera adelantaba, aprovecha el momento, pero le llega suavecito a las manos de la chica. De la portero, de la portera, mejor dicho, del cuadro, mira, mira, uy, le gana, le gana, le gana, la chica, le gana la camiseta a la Tani, Pedro, le vean a lo que te criaste, lo que te criaste. Lo pide la Tani, buscando, va a girar, se va a meter entre las dos centrales, pero muy, muy difícil. Qué bien, eh. Sí, viene la chica del cuadro de Pedro Cabrera, empezaron a hacer un poquito a la Tani, le quedan a la Tani, le buscan a la Tani, y la van a llegar a la Tani. Y va a ir a la Tani, 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 va a ir a la Tani. Tiro libre, estaba fuera, estaba fuera del área de castigo. Qué jugada de la chica. Qué jugadora la Tani, realmente es para tenerla en cualquier equipo. Muy peligrosa, muy habilidosa. Y bueno. ¿Cuántos equipos se querían tener en la delantera? De la calidad de la Tani, eh. Lástima que no alcanzó a patear, eh. Imagínate que hubiera sido un gol, parecido al que hizo la media anterior. Golazo hubiera sido. Sí, sí. Se viene el tiro libre. Para las chicas de Pedro Cabrera Colarte. Vamos a ver, le va a pegar. Solamente, diga, solamente pone 13 en barrera, eh. Muy poquito porque a la corta distancia. La corta distancia que haya, eh. Pero bueno. Se viene, se va a poner la cuarta. Ahí se va a poner la cuarta, por ahí. Por ahí puede ser. Puede ser por arriba la barrera, ¿no? ¿Te la fuegas? Sí, de todas maneras. Ahora sí, ahora hay cinco en el tremendo murallón. Y le va a pegar la chica del Pedro Cabrera Colarte. Sí. Se viene, tres, dos, uno. Dispara, le va a pegar, pero no. Muy alto, muy sobre la barrera. Y ese tiro libre, saque de fondo que aparece la cuadra del Pedro Cabrera Colarte. Ya no queda nada, Omar. ¿Cuánto tiempo y mal sabor de este partido? 34 minutos, ya prácticamente se está cumpliendo el tiempo de juego. Ahora, 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 ahora se viene. Se vienen las chicas del Pedro Cabrera Colarte. La recuperan en el medio campo. Pero la gana ahí en el medio del cuadro de parroquial. Quiere achicar las distancias. Ya no queda mucho. Vamos a ver cuántos descuentos van a hacer tres, ¿eh? Veo aquí en la distancia tres minutos de... Qué bien lo hace. ¡Oh! ¡Oh! Nos molan las vitaminas, pero da una, dicen por ahí. Y saque lateral. No queda nada, no queda nada, no queda nada. Estamos tiempo adicionado. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. ¿Para qué? Para que el cuadro porteño se meta en la gran final de este campeonato de campeones. Primera edición. Se venía la taña y pegale. Me paran el mambo en seco, Omar. Me paran el mambo en seco y el saque lateral para las chicas del Pedro Cabrera que se están metiendo en la tremenda final de la próxima semana, acá en este mismo recinto. Esperemos que sea a las cuatro de la tarde. Que a las seis es mucho el frío que se ve. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! De Pedro Cabrera Colarte. ¡Pero la portera se queda con la pelota! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí se encalan! Se dan en un mambo, pero ahí queda el mambo. Y la llega la chica, no me lo siento. La autora del gol del cuadro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué favorece Omar Cortés a la escuadra! ¡Del Pedro Cabrera con la del parroquero! ¡Ya lo más corté con hoy! Vivimos el último, el último minuto debajo del árbitro. ¡Ah! ¡Ah! Silbato, ah! Si le pido silbato, por favor, respete el silbato. Y para la gente que puede estar preguntando, ¿cuánto vamos, José? Tiempo y marcador. Ya tenemos el tiempo adicional. Dos minutos de tiempo adicional. Tres hay para el cuadro de Pedro Cabrera Colarte. Uno para el parroquial. Y esto ya no queda nada. El silbato del árbitro le va a pegar el punto penal. Pero ahí defensa solidísima. Solidísima la chica de parroquial. Desapallar. Lo ganan ahí. Lo ganan limpito, limpito. Dice que no hice nada, yo no hice nada. Y… Mira, mira, pase, mira, mira. Mira, mira, mira. Contró la chica la defensa de la rubia. Puebla, del cuadro de parroquial tocando. Pero le pega a la tani y en saque lateral. Qué favo es el cuadro de parroquial. O Marco, tengo, hoy te puedo decir, este es el último. El último minuto de juego en esta gran semifinal. Exactamente, no te equivocas. El último, el último minuto. Mira la gana en el medio, pero le llega nomás, controla. Una, dos. Esa es la que tiene que hacer, esa es la que echaba de menos yo, lástima no fue gol. Exactamente, llega a esta línea de fondo, ingresa a entrar hasta la área chica y se viene el tiro de Estina, la última jugada de este partido. El tiro de Estina, que es por ese acuerdo, que lo gana 3 a 1 y se está metiendo en la final. Le va, le pega a tres dedos, pero le llega a quedar centrada por el parroquial de Zapallar. Engancha, ingresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, la costa de Acevedo. Está calambrada también la corte de Acevedo, la porra 17 del cuadro del parroquial. Y no queda nada, va el corteo, ahora la última, la última, la última. Atención, 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 para terminar, para terminar. La corte de Acevedo, le va a pegar al arco. Busca, abre la pelota, abre la pelota, va a buscar el centro, el centro al punto penal. Nadie. Ahora como si queda la papa frita, la portera del cuadro del Pedro Cabrera. José, me atrevo decir que saca la arquera y termina el partido. Yo también, yo también me la juego. Saca la portera y termina, saca la portera y termina. Saca la portera y termina. Y no, no, no. No he terminado todavía. No llega la chica, no veo. Se viene, se viene. Uy, le caen dos, sale, le caen dos. Y nada, sigue, 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 no vale, sigue, 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 no vale. Se queda la chica en un solo tirado, le va a llegar a la pequeña, la pequeña, la pequeña. Y la sacan y el lateral. Ahora sigue mal, ahora sigue mal el árbitro del reloj. Va a pedir la pelota, va a pedir la pelota, va a pedir la pelota. Y la pelota, terminó, 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 terminó. Terminó, terminó. Terminó el partido, Omar Cortés lo doy en esta segunda semigenal. Aquí en el sector de Santa María. Y tenemos, ya tenemos el segundo finalista. Hay que decirlo, Omar Cortés lo doy. Justo ganador, el cuadro de Pedro Cabina Colante, nuestro rey. Y como dice la bala, que está aquí al lado nuestro. Se mete a la final venciendo por un 3-1, por 3 tantos contra 1. A la escuadra de Parroial, de Zaballari se viene a dar, Cortés lo doy, una tremenda final la próxima semana. Donde el cuadro lleva al paraíso el cuadro de los placeres. Se inventará a Mario Nortosa. Sí, bueno, merecidísimo campeón. Después de que la suerte había acompañado a Parroial, hay que decirlo, respecto de cómo fue que llegó a esta instancia. Y bueno, uno se encariñe con Pedro Cabrera. No sé, me pasó eso. Me pasó que me encariñé con Pedro Cabrera, más que con Mario Nortosa. Más allá de que sea de placer, es más cercano de nosotros que somos de niña. Así que, bueno. Yo voy a hablar, yo voy a decir. Tú, ahora tómate la cámara. Tómate la cámara. Ahí están las chicas, mira las chicas de Pedro Cabrera, gritando, cantando a la final. A ver, ¿escuchemos? Escuchemos, escuchemos. A la final, 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 a la final. Van a hacer el grito de hierro, Marco, te lo voy ahora. Sí, correcto. ¡Pero! 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 Ahí está el grito de hierro, el grupo de hierro de hoy. El centro Cabrera, el segundo finalista, se viene para el porcento hoy, la linda final de la próxima semana. Sí, sí. Vamos a hacer un concurso a través de nuestras plataformas. Vamos a tener un buen plan ahí para quién será el campeón. Pedro Cabrera con arte o el cuadro de Mario Nostrosa que dejó la fútbol y empezó también hoy día, Marco. Exactamente, sí. Sí, un partido... ¿Tú esperabas que los finalistas fueran los que finalmente consiguieron llegar a...? Mira, se me cruzó la llave, ahora tengo que admitirlo. Bueno, a mí el cuadro de Quintero, el cuadro de Ritlock era uno de los cuadros fuertes, claro, se encontró con uno más fuerte, que fue el cuadro de Mario Nostrosa. Sí, mira, no me juegas, lo tenemos aquí. ¿Y cómo se llama? Pero Mario Nostrosa hizo lo suyo, Mario Nostrosa hizo lo suyo, jugó muy bien en todas sus líneas y se metió en la final. Y aquí Pedro Cabrera, bueno, la gente lo sabe, me enfrenté contra el cuadro de Pedro Cabrera, me eliminaron en este mismo torneo. Bueno, sé lo que juegan, así que va a ser una linda final. Y como dicen por ahí, no me voy a mojar el potito, no sé quién podrá ganar la final. Así que... Así que... Bueno, se viene. Se viene la próxima semana, vamos a preparar los recuentos del partido. Y bueno, se viene la próxima semana Omar Cortego. Yo de mi parte ya no tengo más garganta, ya me duele hasta el cocote. Bueno, para la gente que va a ver este video hasta el final, vamos a estar recorriendo los clubes de Viña del Mar, Valparaíso... Viña del Mar, Quintero, Concon y Puchuncabí en la campaña, por supuesto, de mi persona, para consejero regional. Un saludo a todos, que estén muy buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches a toda la gente que va a disfrutar de este partido. Y bueno, vamos a estar, por supuesto, en la final. Ok, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.